Close your eyes and I kiss you No, no, mi querida Tomorrow I miss you Vamos, Luca bailando I always be true And the while I'm away I run home every day And I send all my loving to you Falling, yes I am falling El chicken hauling El chicken hauling We start away Bueno, llegamos a la casita de sol Y nos vemos adentro Y see you, Lecter Chus Adios Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Hola